A veces pienso que hacer hip hop ya no es divertido Por todos los malos comentarios que he recibido Pero luego me doy cuenta que estoy muy agradecido Porque sin hip hop mi vida no tendría sentido Gracias a la vida por darme lo que me ha dado Momentos difíciles y momentos que he disfrutado Quizá no por completo pero siento que he madurado Que casi nada he perdido al contrario mucho he ganado He conocido a muchas personas que me enseñaron Que así me hagan daño la solución no es la venganza Y un grupo de personas que me decepcionaron Porque me mostraron que no les importó mi confianza Por eso yo solo ando buscando mi progreso Sin ser el chupamedia de cualquiera que tenga peso No me desespero tampoco a nadie le ruego Porque sé como funcionan las cosas en este juego De repente no puedo hacer de tu agrado Porque buscas algo que te empile con un flow quemado No hay problema en tus decisiones yo no me meto Pero al menos escúchame y no me faltes el respeto Me llamaron sano por no consumir de la maría Libre es el que la consume y lo asume sin cobardía Pero yo me jato de haber tenido la valentía De decirle no a quien me haya invitado esa tontería Y no quiero faltar el respeto a quienes la consumen Porque tengo hermanos que lo hacen y que no lo presumen Pero hay que tener fundamento hasta pa' que lance usted Porque una cosa es lanzar y otra es no saber por qué Por favor escucha y discúlpame si te ofendo Solo doy mi punto de vista de lo que entiendo De todo lo que he pasado, todo lo que te he demostrado Y el camino que te va a seguir a pasarlo sin mirar hacia otro lado Por favor escucha y discúlpame si te ofendo Solo doy mi punto de vista de lo que entiendo De todo lo que he pasado, todo lo que te he demostrado Y el camino que te va a seguir a pasarlo sin mirar hacia otro lado Jódeme si quieres quizá te sientas mejor Pero hay una cosa que te voy a pedir por favor Deja las mariconadas y ten el valor De amenazarme cara a cara y no detrás de un monitor ¿Quieres matarme? Saca el cierre y jala el gatillo Soy un blanco fácil y para qué matarme sencillo Pero estás equivocado si piensas que tendré temor Porque el único que yo le tengo miedo es al Señor El que me cuida, el que por donde voy me bendice El que ha sabido sanar y borrar cicatrices Y él nada más es quien decidiría Cuando llegará el momento de gozar mi último día Camino solo y solo ando buscando mi verdad Y hay momentos en que me sorprendo de mi frialdad Pero muy pocos saben que tengo la necesidad De que estén conmigo porque le temo a la soledad Por eso escribo porque el hip hop siempre me acompaña Y a diferencia de los seres humanos él no daña Mucha gente quiere contagiarme su cizaña Para que termine mal pero no creo en sus patrañas El ángel de mi derecha me dice a cada rato Si tú quieres mejorar entonces hazlo de inmediato Pero aunque te rías tengo un demonio a la izquierda Que me grita porque ya no mandas todo a la mierda Pero me concentro porque soy el del centro Y solamente yo sabré lo que tengo aquí adentro Y creo que con mi propia conciencia peleo Por decir las cosas según como yo las veo Por favor escucha y discúlpame si te ofendo Solo doy mi punto de vista de lo que entiendo De todo lo que he pasado Todo lo que te he demostrado Y el camino que debo seguir a más cero sin mirar hacia otro lado Por favor escucha y discúlpame si te ofendo Solo doy mi punto de vista de lo que entiendo De todo lo que he pasado Todo lo que te he demostrado Y el camino que debo seguir a más cero sin mirar hacia otro lado Terco 9-2 Barrio Terco, man Yeah Grupo de las producciones Todo viola Razón y a Music Santos en el beat Yeah Junto a Tony Los controles viejos Yeah